... Así es esto, señor periodista, como usted manifiesta, tenemos la presencia de 20 fumigadores enviados por la Dirección Regional de Salud, un poco para fortalecer e intensificar las actividades de fumigación que viene realizando la red de salud. Ya se determinó las acciones que se van a tomar de lo que se anunció días atrás respecto a la cercanía de esta preocupación que es el SICA y también el Dengue. Así es, hay dos brigadas, tres brigadas, bien claramente definidas con cada uno con sus actividades ya puntualizadas. La primera es la fumigación, hay una brigada que se dedica exclusivamente a la fumigación. Otra brigada se dedica exclusivamente a inspeccionar vivienda y aplicar un larvicida, porque la fumigación mata a los adultos, pero de nada hacemos matando a los adultos si es que en los recipientes pues quedan todavía las larvas y estos vuelven a salir y se arma nuevamente el ciclo. Esa es la segunda brigada. Y la tercera actividad es que todos los establecimientos de salud de la provincia de Cañete continúan haciendo vigilancia, continúan inspeccionando vivienda para detectar posiblemente la presencia de ayes aegypti en otros sectores, ¿no? Porque pudiera darse eso, ¿no? Inmediatamente detectado un sector positivo, inmediatamente la actividad de fumigación entra a intervenir para controlar el sector. Doctor, en este espacio de población hay un punto que parece un criadero, es algo preocupante. Le cuento, le cuento. Estamos el 18 de octubre, ¿sí? Y si recordamos un poquito años atrás, toda esta zona, incluido todo el 1 de noviembre y todos los que están en esta zona, toda esta zona han tera humedales, ¿no? Lo que pasa es que hemos invadido pues el territorio de los insectos. Esta zona era humedales, ¿no? Entonces, pues, si usted coja aquí un metro, un par de metros, pues, hay agua, ¿no? Esto, indudablemente que esto incrementa, pues, incrementa ¿qué cosa? La proliferación de los santos, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos viendo aquí, doctor, ¿qué acciones se van a tomar? Porque no es suficiente, me parece, la fumigación. Así es. En este caso, en este caso se le aplica un larvicida, al igual que en la vivienda donde se aplica un larvicida para el agua, en estas situaciones también cabe aquí aplicar un larvicida que no te va a matar el adulto, ¿no? No te va a matar el adulto como la fumigación, ¿no? Sino te va a matar los huevos y las larvas que son fases antes que salga el adulto. La primera fase del insecto. La primera fase del insecto, ¿no? Entonces, está esto normado para la aplicación del larvicida en este tipo de criadema, ¿no? Este, se podría decir que es un riesgo permanente para la proliferación. Es un riesgo permanente. Es un riesgo permanente, ¿no? Y ahí que había mucha preocupación con el tema de Huaycos, ¿no? Porque había mucha agua inundada en la provincia, ¿no? Entonces, también ahí se empezó a aplicar larvicida, pero ya esto un poco, un poco, va a ir bajando. Pero hay otras zonas como esta, ¿no? Que ese es un tema latente, ¿no? Porque esto ya es afloramiento del agua, ¿no? Esto ya es algo natural, ¿no? Donde se dan las condiciones, pues, para la proliferación del vector, ¿no? Sí, pues, tengo entendido, tengo entendido que se están incrementando los casos, ¿no? Tengo entendido que el mismo Ministerio de Salud también ya está interviniendo en esa zona, ¿no? Esto, y se está esto fortaleciendo, pues, el control. El tema aquí, esto, estimado periodista, es que el AES, EGIP, y el SACO, que repite el VENGUE, convive con nosotros en nuestra vivienda. Por lo tanto, una manera de solucionar el tema es el empoderamiento de la población en el autocuidado, ¿no? De su vivienda, ¿no? ¿Y cuáles son esas medidas preventivas? No, si yo tengo agua 24 horas del día, estimado amigo, yo no necesito, de repente, almacenar mucha agua, ¿sí? Y si lo hago, ¿no? Hay que ponerlo, pues, en una etapa sanitaria, ¿no? Hay que echar un vistazo a nuestra vivienda. Nos tomaremos 4 o 5 minutos un vistazo a nuestra vivienda para ver si tenemos, de repente, esto, agua en posada, un charco, ¿no? De repente, un macetero, de repente, un florero donde hay agua, ¿no? De repente, las botellas que a veces lo ponemos en los techos. Acuérdense que ese EGIP no necesita grandes cantidades de agua para proliferar y reproducirse, ¿no? suficiente con pocos mililitros de agua para que esto pueda ocasionar problemas en la vivienda. Finalmente, doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de la población de ese sector? Sí, 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 ha habido respuesta, ya esto lo habíamos coordinado con los dirigentes aquí de la población, para hoy día, y estamos en eso. Lo importante es que estamos duplicando, triplicando esfuerzos, estimado periodista, en cuanto a las actividades preventivas, para que se pueda evitar acá, en Cañete, la presencia del SIC.